El cantante estadounidense Chris Brown vuelve a generar polémica por unas fotografías en las que aparece agarrando por el cuello una mujer, mientras una tercera persona observa e intenta separarlos. Las imágenes fueron compartidas por el sitio TMZ y se han viralizado rápidamente por internet, pues han traído a la mente el lamentable episodio de violencia del que hace ocho años atrás fue víctima la cantante Rihanna a manos de Brown, su entonces pareja, quien le ocasionó daños en su rostro tras golpearla. Las fotografías fueron tomadas días atrás en Miami, Estados Unidos, en una casa arrendada por el rapero con motivo del Ultra Festival y fueron captadas en las primeras horas de la mañana. Para Noticial.mx, Sergio Enrique Hernández.